¿Qué tal? Donde se dieron cita más de 120 productores de café, todo el estado, el presidente nacional del producto café, dijo que es importante fijar estrategias para que la producción de los cafetales mejore. Los cafetales se encuentran ya muy viejos y este ha sido un importante factor para la productividad, que al principio la arroya solo afectó a algunas regiones del estado, pero actualmente se encuentra en todo Chiapas. Es momento de renovar las plantaciones, esto de manera conjunta entre el gobierno y los productores de café, buscando plantas más resistentes a la arroya. Los productores del café presentes pidieron al gobierno unir fuerzas para luchar contra la arroya y los cambios climatológicos que son los que han afectado considerablemente a la producción de este año. Para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. El presidente Enrique Peña Nieto pidió no desaprovechar la oportunidad que tiene México de tener una revolución energética, por lo que llamó a concretar la reforma energética y advirtió que Pemex ya no se manejará como una dependencia más de gobierno. Que no haya duda con la reforma energética, el Estado mexicano es y seguirá siendo el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de los petróleos mexicanos, sentenció durante la conmemoración del 76 aniversario de la expropiación petrolera. El mandatario federal sostuvo que de no haberse concretado la reforma energética, el país se convertiría en un importador neto de petróleo, de gas natural y de petrolíferos. Ante esa situación, habían dos alternativas reales, seguir en el mismo camino o emprender una transformación de fondo. Como parte del plan metropolitano para transformar el rostro urbano de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la pavimentación de calles con concreto hidráulico en diversos puntos de la ciudad, obras en las que se invirtieron aproximadamente 6 millones de pesos. En este contexto, el gobierno del estado ha emprendido un esfuerzo contundente en los núcleos urbanos y rurales del estado, especialmente en la capital chiapaneca, donde se contempla una inversión de 1.500 millones de pesos y se trabaja en la construcción y reconstrucción de las principales vialidades. Recuerde que si desea conocer más detalles, puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos. Pero también lo puede hacer de manera digital a través de nuestro sitio web www.cuartopoder.mx. Lo invito a que se sume a nuestras diferentes redes sociales, en Twitter a través de arroba cuartopoder.mx, lo mismo a través de Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube con los diferentes bloques informativos. Que tengan un excelente miércoles.